Muy buenas tardes. Bueno, el título de esta presentación es Envase Inteligente. ¿Cómo puedo incorporar valor agregado a los envases? Gran cantidad de alimentos son perdidos hoy en día y esto se produce, este 3 se produce generalmente en diferentes etapas de la cadena de producción. Tenemos la parte de producción, la poscosecha de almacenamiento, el procesamiento, en la distribución e inclusive cuando llega ya al consumidor final. En este sentido, la FAO ha indicado que más de un tercio de todos los alimentos que se producen en el nivel global se pierden o se desperdician, lo que sería suficiente para alimentar a más de 3.000 millones de personas. En este contexto, el 20% de estas pérdidas corresponden a América Latina y el Caribe. Cada año la región pierde y o desperdicia alrededor del 15% de sus alimentos disponibles, a pesar que 47 millones de sus habitantes aún viven día a día con ambas. Cabe señalar que esto se debe en los países en desarrollo, estas pérdidas se deben a las limitaciones económicas, infraestructuras, condiciones climáticas, sistemas de comercialización, mientras que en países desarrollados a la falta de coordinación y a los altos estándares de calidad que tienen con respecto a los productos de beneficio. ¿Qué trae consigo la pérdida de alimentos? Bueno, el gasto innecesario de recursos, el gasto de energía, las emisiones CO2, ya, que esto implica el agua de carbono que está dejando y, obviamente, la pérdida económica. Cabe señalar que la pérdida de alimentos tenemos que se pierden en Europa 179 kilogramos per cápita, lo cual implica en el alto anual tenemos 143 billones de euros. En el caso de Chile, en la Universidad de Talca se relaciona en algún momento un estudio en donde nosotros estamos hablando que, generalmente, primero la gente compra, un 26% de las personas compra más de los alimentos necesarios y el 95% bota la comida del refrigerador. Un tercio bota comida al menos una vez a la semana y el 31,8% pierde entre 6.000 y 10.000 pesos al mes solamente en comida que termina en la basura. Por otra parte, el tema de la pérdida de alimentos trae consigo una problemática de seguridad alimentaria. Estamos hablando que, por ejemplo, en Estados Unidos se estima que 6 millones de casos de enfermedades son transmitidas por alimento, lo que puede provocar aproximadamente 9.000 muertes. Todo esto trae consigo la demanda de productos que sean frescos e inocuos. Hoy en día, una de las formas de frenar, digamos así, este tipo de pérdida de alimentos es el uso de envasado. Ahora, el envasado tradicional, sus objetivos principales son comunicar, proteger, bueno, el tema de la conveniencia y la contención de productos de beneficio. Sin embargo, el aumento de las expectativas de los consumidores, el aumento de la complejidad de los productos que se tienen, además la tendencia mundial por fomentar la economía circular, ha generado la necesidad de desarrollar nuevos tipos de tecnología. Eso así como han nacido los denominados envases activos, los cuales tienen en su interior el material de envasado, tienen la particularidad de tener una interacción positiva con el alimento para aumentar así la vida útil. Otro tipo de tecnología que ha aparecido en este momento son los denominados envases inteligentes. Los envases inteligentes se basan en que en el envase, ya sea en forma externa o interna del envase, nosotros vamos a tener indicadores o sensores que van a permitir informar al consumidor el estado específico del alimento, si el alimento está apto o no para el consumo. Hay otra terminología y otra tecnología que también está entrando en productor en este momento, que son los denominados smart package. Los smart package, a diferencia de los envases anteriores, tienen la dualidad en donde ellos se comportan como envase inteligente y además se comportan como envase activo. Entonces, por ejemplo, el productor lenticio, en donde un sensor le va a indicar, por ejemplo, que está bajando la temperatura, automáticamente se va a activar la parte activa, digamos así, valga la redundancia del envase y va a generar que este se tienda autorregular. En base a los tiempos que estamos nosotros teniendo en esta presentación, me voy a remitir solamente a los que son conocidos como envase inteligente. En este sentido, los envases inteligentes nosotros los podemos especificar en tres tipos. Uno de los sensores, que yo nos tengo remarcado acá como los indicadores tiempo-temperatura, en donde son dispositivos que detectan y convierten una forma de señal en otra mediante un traductor. Los data carriers, que permiten tener una trazabilidad del producto a través de diferentes etapas de la producción, procesamiento y distribución. Y también tenemos los indicadores, que estos indicadores generalmente van en contacto con alimentos que nos van a dar indicios, por ejemplo, de la presencia o ausencia de alguna sustancia que estaría directamente relacionada con la calidad del producto alimenticio que se encuentra en su interior. En cuanto a los trabajos de investigación que se han realizado, puedo acabar de notar que estos cada vez van más en aumento. Nosotros sí podemos observar acá los envases activos tienen gran cantidad de trabajos de investigación que se están desarrollando y es porque hace tiempo ya están en el mercado los envases activos. Sin embargo, los envases inteligentes en el último tiempo ya están aumentando los trabajos de investigación, en donde podemos ver que el año 2014 tenían 483 aproximadamente de indicaciones, mientras que ya se disparó al año 2018 a 1922. Cabe señalar que esto es solamente con envases inteligentes, sin embargo, hago de notar de que también se ha estado investigando en paralelo con indicadores, sensores e identificadores de radiofrecuencia que eventualmente también han ido aumentando los trabajos de investigación y estos podrían ser incorporados en el uso de los envases inteligentes. Por tanto, es una temática bastante actual y a nivel de investigación cada vez va creciendo más la cantidad de investigadores que están trabajando en esta temática. ¿Qué pasa con respecto a la adopción del mercado de esta tecnología? Podemos decir que, por ejemplo, en el envasado de alimento o esta tecnología de envases inteligentes está en una etapa introductoria, o sea, estamos comenzando recién a incorporar esta tecnología en el mercado. Si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de los fármacos se han estado usando hace algún tiempo ya, pero solamente en los tipos de sensores o se han estado utilizando hologramas para el tema de que no sean, por ejemplo, adulterados estos tipos de medicamentos, ¿ya? Y dar la autenticidad que corresponde, cosa de que no sean fármacos que sean adulterados o que simplemente sean COVID y no sean los originales. Cade señala que el año 2017, el mercado global de etiquetas inteligentes se valoró en 5.428 millones de dólares y se espera que el año 2023 llegue hasta los 13.671 millones de dólares, el cual implica un incremento anual de un 16,6% entre los años 2017 y 2023. Debido a su versatilidad, este tipo de envasado permite solucionar problemas comerciales de gran valor con beneficios para productores y consumidores. En este sentido, ¿de qué forma podría beneficiar este tipo de envasado? Bueno, los factores aquí a considerar y en qué etapas nosotros podríamos ver que mejorarían de una u otra forma todos los procesos, tenemos que en la parte de gestión de inventario, en la parte de integridad de producto y experiencia de usuario. Nosotros tenemos, por ejemplo, que en la parte de gestión de inventario, estas tecnologías permitirían mejorar el tema de la trazabilidad, de la agilidad, podríamos mejorar las gestiones dentro de la empresa y además la sustentabilidad. Debido a que nosotros podríamos tener un seguimiento, ya como dije, de trazabilidad y podríamos inclusive llegar a tener evidencia dónde se encuentra una vez que fue eliminado, por ejemplo, el envase donde se encuentra, por poder hacer acción con respecto al reciclado. Por otra parte, también en el tema de la integridad del producto, nosotros podríamos con esta tecnología mejorar el tema de la autenticidad, la seguridad del producto alimenticio y, no menos importante, yo considero más importante el tema de la calidad e inoculidad del producto alimenticio que se encuentra envasado. También esta tecnología permitiría, por ejemplo, mejorar la experiencia con el usuario, en donde la interacción y satisfacción del usuario, ya, en utilizar estos productos, el modo de uso, inclusive hay algunos en base inteligente que uno permitiría y podría trabajar con ellos y indicaría, por ejemplo, si es que una sopa, cómo se prepararía, ya, e incluso acceso, y a esto me refiere, por ejemplo, no solamente la información que va a tener el consumidor, el que tiene grabado del impacto por fuera, sino que además él podría tener mucho más información a través de este tipo de tecnología. Voy a hablar un poco de los indicadores de tiempo-temperatura, en donde nosotros tenemos que, los indicadores de tiempo-temperatura generalmente se usan para hacer un seguimiento del exterior térmico del producto hasta el consumidor final, el cual obviamente es un factor crítico de la seguridad e inoculidad del producto alimenticio que se encuentra en el interior. Influye en la tasa de crecimiento microbiano, ¿cierto? Puede variar durante la etapa de fabricación y distribución de almacenamiento. ¿A qué me refiero con ello? Generalmente estos indicadores lo que tienen son sustancias químicas, las cuales ellas, dependiendo del gusto del consumidor, ya, dependiendo del producto alimenticio, ellas podrían cambiar, por ejemplo, en un tiempo determinado, si es que un producto tiene que tener un tiempo determinado, podrían cambiar la coloración, o si es que, por ejemplo, se vea afectado por temperatura. O sea, por ejemplo, si un producto alimenticio ha perdido en la cadena de frío, podría hacer un cambio de color. En este caso yo muestro acá de ejemplo que ocurre con una reacción enzimática entre estos dos compuestos, en donde, por ejemplo, ¿qué pasa a través del tiempo? Entonces nosotros podríamos tener simplemente con una observación visual que es de color amarillo y llegaría a un color rojo, lo cual indicaría que el producto alimenticio ya no está en óptimas condiciones para consumo. En este sentido, a nivel comercial, nosotros nos encontramos con productos como el Fresh Check, en donde el Fresh Check permite ser utilizado, por ejemplo, en este tipo de producto alimenticio, que pueden ser frutas, por ejemplo, en donde si está bueno, se nota, el círculo interior se nota de color rojo y cuando se coloca de color negro, indicaría que ya está apto para consumo. También el OVNU, ¿ya? En donde nosotros tenemos, por ejemplo, este sensor, tiene la característica de que está de color azul, está óptimo para consumo, sin embargo, cuando toma el color celeste ese del entorno, quiere decir que ya está fuera, digamoslo así, no está apto para el consumo. Entonces pueden observar la carga que lo están utilizando para una carne. Entonces esto da un indicio, por ejemplo, de que ese producto alimenticio perdió la cadena de frío en algún momento. Luego, otros tipos de sensores, digamos, así que nosotros podríamos usar, son los denominados Data Carriers, en donde son los más conocidos, en donde tenemos, por ejemplo, los códigos de barra, ya que se utilizan generalmente en el RTEI para hacerle un seguimiento y trazabilidad a los productos que ellos tienen. Sin embargo, estos están limitados generalmente por la cantidad, ¿ya? El código de barra tiene una cantidad limitada de numeraciones que se pueden utilizar. Sin embargo, ha aparecido otro tipo de código en el cual el código es fuerte, el cual puede tener interacción, por ejemplo, incluso con los sistemas celulares, ¿ya? Y dar información. Sin embargo, ha aparecido en el último tiempo otro tipo de identificadores que son por radiofrecuencia, que son este tipo de sistemas que se colocan al exterior del envase y nosotros podríamos tener un catastro, por ejemplo, y un seguimiento del envase con el producto alimenticio que conviene. Entonces, esto es bastante beneficioso porque podríamos nosotros evaluar el número de identificación, rastrear el historial de productos, son usados externamente, por tanto, no habría interacción con el producto alimenticio. Entonces, generalmente, para poder hacer la trazabilidad, generalmente se usan este tipo de dispositivos. Otro tipo de envases son los que se denominan dentro de los data carry. Entonces, nosotros tenemos los envases conectados, en donde, por ejemplo, hay una empresa en la cual ellos tienen un sensor puesto en las tapas. Ustedes podrían, por ejemplo, colocar en las tapas y mediante una aplicación del celular, ustedes podrían tener el seguimiento de cuántas veces ustedes han consumido, en este caso, agua. Incluso el mismo celular les podría indicar cuándo es el momento que ya ustedes deberían consumir este producto alimenticio. En otro caso, por ejemplo, tenemos envase activo que se está usando una cerveza sin alcohol, en donde uno le acerca un celular e inmediatamente lo va a hacer llegar a una base de datos de música y ustedes van a poder escuchar la música. Realmente, esta empresa lo que vende es el producto que está en la que ellos denominan una botella musical. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, una botella de vino en la cual tiene una etiqueta con un sensor OLED. Tenemos una pequeña pantalla de LED en la superficie, pero este tiene también un dispositivo Wi-Fi. Entonces, ustedes podrían, más bien, estar en un restaurant, por ejemplo, y se conectan por la red Wi-Fi, la botella se conecta con la red Wi-Fi. Inmediatamente esto va a llegar a una base de datos que le va a estar hablando, por ejemplo, de dónde proviene ese vino, qué tipo de uva es la que está siendo utilizada, etcétera, etcétera. Todo relacionado a el vino específico de esta botella. También se está usando, por ejemplo, en galletas, en donde este envase inteligente, si ustedes pueden apreciar, tiene un código QR, en donde, por ejemplo, ustedes con un celular podrían acceder a un video específico que ellos están ofreciendo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hace es que el consumidor vaya a querer comprar otro paquete de galletas para ver los otros videos que estarían implicados dentro de su empate. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, todos estos tipos de envases inteligentes están directamente relacionados para satisfacer las necesidades del consumidor. Pero hay empresas que esto lo han ampliado un poco más, ¿ya? Como por ejemplo, acá nosotros tenemos una empresa reconocida en la cual ellos están incorporando y están haciendo una plataforma, una nube, en la cual van a tener gran cantidad de datos. No solamente van a tener beneficios los consumidores, sino que las empresas, en donde esto implica que van a tener datos y la trazabilidad de todos los procesos. Desde, por ejemplo, que obtienen el producto alimenticio, lo procesan, que lo ven, de dónde está, dónde se encuentra. Inclusive, una vez que es desechado, ellos podrían tener la trazabilidad para saber dónde se encuentra, para, digamos así, incorporar los sistemas de reciclado. Inclusive, esto también podría utilizarse, y es lo que ellos están indicando. Podría utilizarse, por ejemplo, si yo tengo un refrigerador que tenga la tecnología suficiente, un refrigerador inteligente, digamos así, que me podría indicar, por ejemplo, cuándo el producto alimenticio ya está malo y tendría que desecharlo al interior del refrigerador. O cuándo se acabó el producto alimenticio y yo necesito ya comprar otro producto nuevo correspondiente. Esto estamos hablando a gran escala. Este tipo de base conectado está siendo utilizado hoy en día y se ha incorporado hoy en día en Argentina. Otro tipo de indicadores que están siendo utilizados, por ejemplo, que yo mencionaba hace un momento atrás, que es la farmacéutica, son los hologramas, que velan por el tema de la autenticidad, que pueden ser hologramas tradicionales o también hologramas que tienen una enumeración única y específica. También tenemos, por ejemplo, los diodos de lujo orgánico, en donde estos productos alimenticios en el empaque tienen una luminosidad. Esto que implicaría que, por ejemplo, si están en una escantarilla, obviamente van a llamar la atención del cliente para que compre ese producto específico. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, una reconocida marca en donde el año pasado, recién pasado, colocaron esta botella en el mercado en donde tenían la luz LED, la espada, que se enciende, que obviamente va a ser atractivo para la gente que consume este tipo de productos. Los indicadores de frescura, a mí me parece, son uno de los más interesantes desde el punto de vista que estamos hablando por la seguridad y nutricidad alimentaria. Recordemos que un producto alimenticio, al estar degradándose por procesos, ya sea de microorganismos, y eso implica cambios de pH, nitrógeno con lácteos totales, dióxido de carbono, formaciones de alcohol u otros productos. Esto hace que la vida útil de este producto alimenticio sea bastante corta. Entonces, el consumidor, lamentablemente a veces cuando hay algún basado, no sabe si realmente está en óptimas condiciones para el consumidor o no. En este sentido, este tipo de dispositivos, los que he indicado desde frescura, son dispositivos bastante simples, son económicos, son de detección real, son inmediatos. Detección colorimétrica, que implica que son fáciles de ver, ya, entonces ustedes por un cambio de color podrían identificar si el producto está en óptimas condiciones o no para el consumo humano, y son fáciles de aplicar. Estos sensores generalmente se colocan a la cara interior del envase, que esté en contacto con el alimento, para que puedan sensar de mejor forma y de una u otra forma, dar indicios del estado del producto en ese momento. En este sentido, dentro del indicador de frescura, nosotros encontramos el RIP-Sense, en donde se ponen estos sensores al interior de estos productos alimenticios, que son, por ejemplo, estos frutos, y usted podría determinar al momento que usted lo quiere consumir, si está de un color, es que está frugiente, o está firme, o está jugoso. De este mismo tipo de sensores tenemos el sensor QTM, que se utiliza, por ejemplo, para pescados, el Fresh Coat, que se utiliza, por ejemplo, para pechugas de pollo, o el Rasflatac, que se utiliza, por ejemplo, para carne, en donde ustedes se pueden dar cuenta de que acá está de color café, y una vez que aparece esa X o esa Q, este sensor les está invitando a que este producto alimenticio está no apto para el consumo humano. En este sentido, ¿qué se está haciendo con respecto a esta tecnología en el laboratorio de bases, o en el centro de investigación de bases y embalajes, ya en Chile, de la Universidad de Santiago? Se está trabajando en la caracterización de diferentes elementos de extracto, obtención de estos sensores, mediante diferentes técnicas, caracterización, se han realizado evaluaciones tanto en vivo como en vivo, y también se han realizado estudios de vida útil para contactar si efectivamente estos sensores son o no partibles de ser utilizados, y si realmente están funcionando. Dentro de las técnicas de obtención, se está trabajando en la técnica de casting, mediante recubrimiento, por si se quiere imprimir estos sensores en la cubierta interna, por ejemplo, del envasado, o mediante la técnica de listro-spin, en donde nosotros podremos aumentar el área superficial, y por tanto, esto mejoraría la velocidad para hacer el cambio e indicarle al consumo de si el producto está en óptima o no condición. También se ha trabajado acá, como yo les dije hace un momento atrás, se han trabajado por ejemplo los sensores evaluando mediante sistemas in vitro, ya en donde se han utilizado simulantes alimenticios. Posteriormente a esta etapa, se han hecho pruebas in vitro con alimentos envasados en sí, colocando ahí los sensores a evaluar, y se ha estado trabajando también en el diseño de los sensores. Cabe señalar que, por ejemplo, nosotros con técnicas de electro-spin hemos tenido un sensor en el cual tenemos una coloración, como ustedes pueden apreciar, de color amarillo, en donde está el producto inicialmente, y si pasa a la etapa en que tiene esta coloración un poco púrpura, quiere decir que el alimento estaría no apto para el consumo humano. También se ha estado trabajando mediante la otra técnica de recubrimiento, que sería la técnica, por ejemplo, de impresión. Entonces tenemos, por ejemplo, hemos evaluado diferentes tiempos y diferentes parámetros que nosotros estamos hablando, y vamos viendo y hemos observado cambios de coloraciones que nos permitirían usar este sensor para detectar específicamente un compuesto producto de la aderación del alimento. Lo mismo he hecho, por ejemplo, con el casting, se ven las diferentes coloraciones. Todos estos análisis que nosotros hemos realizado en el laboratorio han estado contrastados con los estudios de vida útil. Entonces, por ejemplo, al momento que nosotros tenemos acá la evaluación microbiológica, nosotros hemos estado usando la información para ver si efectivamente el sensor está cumpliendo o no está cumpliendo. Hago este énfasis, ¿por qué? Porque la gran mayoría, por ejemplo, de las publicaciones no hacen esto. Simplemente tienen un sensor el cual cambia de color mediante una concentración, pero realmente puede o no ser específicamente la concentración en la cual el producto no esté apto para el consumo. En este sentido, cabe señalar que acá nosotros también hemos realizado, por ejemplo, los diseños, los sensores, cómo se ha trabajado. Tenemos diferentes coloraciones. Nosotros hemos colocado, en este caso, en un envase de carne de salmón y hemos estado dando los sensores de forma interna y estamos evaluando en qué momento cambia la coloración correspondiente a estos productos. Por tanto, nosotros nos encontramos en este momento en un TLR2. También hemos ejecutado nosotros y estamos viendo la posibilidad de hacer un protótipo que presento acá, por ejemplo, este prototipo para carnes de pollo, en donde podríamos eventualmente tener este sensor. Y si cambia el color interno, nosotros podríamos, mediante el sensor que tenemos, podríamos indicarles si el producto alimenticio está o no apto para el consumo humano. Bueno, muchas gracias por la participación. Los dejo invitados para el día 4 de septiembre para el nuevo webinar que va a dar la profesora Jimena Lanzuela y que lleva por título requerimientos legislativos en envases de alimentos y cómo está avanzando en Chile esta temática. También los dejo invitados para el próximo diplomado internacional que va a realizar el Centro de Innovación en Embalaje y Embalaje de la Universidad de Santiago, la de Chile, el cual tendrá un inicio de la primera etapa en el mes de octubre y acá tienen el correo para que puedan poder suscribirse, en donde la fecha de cierre de inscripción sería en septiembre del presente año. Bueno, muchas gracias por su atención y cualquier duda o consulta estamos atentos para responderles. Gracias. Hasta luego.